La Asociación Placeat ha presentado este lunes a los medios de comunicación su programa de actividades para el último trimestre del 2012. Francisco Valverde, presidente de la entidad, ha detallado cada uno de los actos del programa, haciendo hincapié en los de carácter interno. Como todos los otoños, hemos comenzado ya con la realización de las tarjetas de Navidad Placeat. Marcelo pone a disposición de todo Placeat, de manera altruista y como siempre es un benefactor nuestro, nos invita a pasar un día de campo con chuletada incluida, que va a ser tremendo. El día 26 vamos a hacer el hermanamiento con Aprosuba 3 de Badajoz. El día 16 de noviembre es la entrega de premios de pintura y escultura de Caja Extremadura. Y a continuación, a las 21.30, va a haber una cena solidaria a beneficio de Placeat en el Hotel Alfonso VIII. Valverde ha mencionado que contará con la colaboración de diferentes colectivos para la realización de sus eventos previstos, como el que se llevará a cabo este fin de semana, explicado por uno de los organizadores. El evento de por vida consiste en una convivencia deportiva que va a tener lugar en Plasencia el fin de semana que viene, día 20 y 21 de octubre. Va a haber 29 deportes diferentes y entre ellos hemos invitado a diferentes colectivos a que puedan participar. El carácter es popular, no es competitivo y por tanto cualquier persona puede estar dentro de este evento. Estamos contando con que Placeat va a estar en cinco o seis disciplinas diferentes de las 29 que va a haber. El escenario del Teatro Alcazarda y Plasencia acogerá la representación benéfica de la obra del Grupo de Teatro de la Universidad de Mayores. La obra que vamos a representar, Los Pelópidas, de Jorge Llopis, que es una caricatura de la tragedia griega en la que precisamente el rey abandona la ciudad y veo usurpado su trono por otra persona. La obra es en verso, son dos actos, es apta para todo público y es muy divertida. Somos 14 personas aficionados al teatro que nos hemos embarcado en esta aventura como en tantas nos gusta embarcarnos, algunos de nosotros, y que lo hacemos con mucha ilusión por ser con Placeat. Placeat será galardonada por el Instituto de Educación Secundaria Pérez Comendador con el premio Amigo de esta edición. Los trabajadores de Placeat, jardineros que atienden todo el entorno del centro, pues que le quieren dar el premio Amigo. Nuestro centro es el cuarto año que entrega el premio Amigo. Se le entrega a una institución que haya colaborado o que tenga mucho que ver con la vida propia del centro. Las jornadas festivas enmarcadas en la celebración del cuadragésimo aniversario de Placeat son de especial importancia y se desarrollarán en diciembre. Y ahora viene un buen acontecimiento, un acontecimiento de índole nacional, porque hemos logrado traer la exposición con otra mirada. Es una exposición nacional que ha organizado FEAPS Confederación. Se está itinerando por toda España y es una exposición muy interesante. Placeat invita a todo aquel que quiera participar en sus actividades previstas para estos meses, aprovechando también la oportunidad para destacar que se tienen previstas muchas sorpresas para el 2013. Gracias por ver el video.